Un gustazo saludarlos sensibilizados, un abrazo digital desde Panamá, contento de estar con ustedes y bueno yo siempre digo que vamos bien, hay salud, hay ganas y ahí vamos. La verdad que hemos hecho las cosas con mucha entrega, con mucho amor y como dices tú, es nuestro teletrabajo, es nuestra manera de comunicarnos en estos días, porque más allá de que se vean que hay más contagios, menos contagios, que la OMS dice algo, la realidad es que en el mundo de las artes y los conciertos, esto todavía no está definido para nada, está difícil que tú vayas a hacer un concierto, una gira, esas condiciones de apiñamiento, de aglomeración de gente no se ven y eso es lo que se trata de hacer un concierto, que vaya gente. Entonces hemos tenido que reinventarnos desde casa un poco, creando canciones, versionando temas, mucha gente dice ¿por qué versiones? Bueno, la versión en realidad lleva un consenso internacional, porque imagínate que ya es complicado grabarse por internet a distancia, cada quien con su situación en su país, en su casa y explicar una canción de cero. Mira, tengo una idea, está en la mayor, pístate un re, la letra va aquí, dice esto, es más complicado y la idea fue entonces agarrar himnos latinoamericanos para empezar y versionarlos de una manera desde nuestras casas, bajo la tecnología que es buena, pero sigue siendo casera. Y en broma y en serio, en broma y en serio, se llamó la pandemia récords y de verdad que había realizado varios temas, gracias a ustedes también y a todos los medios. Y empezamos con el Millón de Amigos, porque es un tema, vaya, que es un tema que es un himno total a la esperanza, a la mitad. Y cuando los pericos se unieron, dijimos, bueno, hay más gente que se puede sumar. Lo de Sua Estéreo fue increíble porque en realidad este año 2020 estábamos esperando la gira Gracias Totales y esta gira tiene la particularidad, porque pienso que va a seguir, que la van a retrotraer otra vez, que muchos vocalistas acuerpaban el concierto de México, de Colombia y entonces acá en Panamá ya teníamos la cercanía creada para ver una posible versión de Soda en ese espectáculo. La verdad es que estábamos bastante avanzados y ya soñábamos con hacer un tema, un tributo a esta gran banda que ha influenciado muchas generaciones a muchas bandas. Y cuando ya salió el Millón de Amigos, que nos pedían otra, dijimos, oye, pero vamos a retomar lo de Soda. Inclusive fue bueno porque este año se cumplen 30 años del álbum Canción Animal. Entonces, de ahí sale, porque el single, también dijimos, oye, si vamos a versionar un tema, vamos a versionar el tema que más ha sonado. Entonces, sí es un reto importante porque a pesar de que es una canción que tiene tantas versiones, en portugués, bandas inglesas, en cumbia, en un montón de cosas que me enteré, pues cada vez que la hace, la gente pues analiza mucho, ¿no? Y sobre todo por el gran vacío que dejó Gustavo Cerati, la gente pues espera que siempre estas obras sean, vaya, que tengan la expectativa. Al hacerlo reggae ska, creo que respetamos el tema original, pero también fuimos sinceros con la música que tocamos. Y el primero que se sumó fue el trombonista de Rubén Blades, ahí lo ven con el trombón, Pink Núñez. Cuando le escribió las líneas de, cuando le escribió las líneas de trombón, yo dije, vamos a hacerla, porque tampoco queríamos hacer un copy-paste de la canción, sino que, vaya, que tuviera cierta onda, ¿no? Se sumó Beto Cuevas cuando, cuando le mandé la maqueta con los trombones. Y se sumó Randy al Molotov. Y mucha gente también dice, pero lo de Randy como que es un elemento un poco distinto. Yo le dije, mira, cuando le dijimos a Randy que entrara, él dijo, bueno, yo para la cantada no voy tanto, yo soy más de rap. Y ahí, para los conocedores de Soda Stereo, nos vemos un álbum que se llama Doble Vida. Hay una canción que se llama En el Borde, donde Soda Stereo también utiliza el elemento de un rap en inglés. Entonces, para terminar este tributo dijimos, es un elemento que la banda también consideró. Y acá lo que hicimos fue unas líneas, unas barras de rap durante el solo, sin quitar el solo. Y finalmente yo creo que la gran, gran mayoría de la gente le gustó. Mucha gente nos dice, me gusta, obviamente, más la original, pero la de ustedes está buena. Así que yo con eso nos damos por servir. Emilio, como está que vos me decís, yo encuentro dos lecturas. La primera es el respeto, ¿no? También hacia la producción original, que fue de música ligera. Lo mencionaste hace un rato como un himno y en esto de que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, cuidando todos y cada uno de los detalles. Esa es la primera lectura. Y la otra cuestión es esto, ¿no? Soda Stereo siempre fue una banda que estuvo a la vanguardia, en todas y cada una de sus facetas, con todos sus discos. Esto también, esto de meter un pequeño momento de rap. El género es K, es también reinterpretarlo y estando a la vanguardia. No quedarse con lo que ya hemos escuchado siempre, con las mismas... ...cuidando el tema, pero no así, dejando de innovar. Bueno, de verdad que agradezco tu punto de vista porque eso era lo que queríamos. Desde el fondo del corazón, Beto, cuando lo escuchó, dijo, esta propuesta está hecha con respeto, con amor, con cariño a la banda. Yo le dije, sí. Soda Stereo fue una banda que rompió patrones de fusión en la música. Tantos discos que hizo que iban de un lado al otro. Entonces lo que quisimos hacer fue eso. Una versión nuestra de cómo nosotros recibimos todas estas grandes melodías de Soda Stereo, pero como te lo digo, hacer un copy-paste, pues hay muchas versiones que se han hecho. Y tal vez yo pienso que Soda fueron los que empezaron con toda esta... con la canción en el borde, hacer rap cuando no se hacía en el rock y en inglés. Todo este tipo de elementos, mucho se nos había ido un poquito de la pista, ¿no? Pero cuando empezamos a estudiar Soda Stereo para hacer esta canción, nos acordamos de tantas y tantos logros que tuvo esta banda. Qué bárbaro, qué lindo esto que nos mencionás. Emilio, vamos a sumarlo a Manu Artigas a la mesa. Manu, todo suyo. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, buen mediodía desde acá. Creo que estás más o menos cerca del mediodía allá por Panamá también, ¿no? Estamos cerca. Ya hace hambre, ya. Hay una pequeña diferencia, pero estamos conectados de todas maneras. Bueno, recién hablabas de este Pandemia Records que surgió ahora, bueno, a partir de todos estos temas musicales que justamente están reversionando y para unirse justamente entre los músicos, aunque sea desde la virtualidad, pero para generar algo. Pero también quería consultarte si hay algún tipo de plan a futuro o algo quizás un poco más grande que no sea, por decir, solamente, pero en realidad no es solamente porque es un gran trabajo, pero como para llevarlo todo a un gran material discográfico o algún proyecto de ese estilo. Bueno, Juan, para ahí va la cosa. Uno va, en tiempos de pandemia aprendimos a vivir día por día. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, una canción fue llevando a la otra y fue llevando a más medios a viralizar los temas. Entonces, creo que es bonito lo que ha pasado de una manera espontánea de hacer estas reversiones. Y si nos sumamos a hacer una o dos más, tal vez hagamos una más, una vez que ya las cosas estén aperturadas y yo primero las cosas comiencen a andar, pues podemos complementar un álbum grabado en un estudio, grabando ya presencialmente con otros colegas y hacer un tributo a estos himnos del rock latino. A fin de cuentas, creo que la gente dirá, oye, estas canciones las grabaron en pleno coronavirus, me acuerdo. Entonces, ella tiene como un marco especial este disco y sí sería bueno, ¿no?, para que hubieran por lo menos unos seis, siete temas e incluyera más gente que quiera participar. Qué bárbaro, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Está bueno este proyecto de a poquito, pasito a pasito. Fijate que haciéndolo despacio salieron dos temas espectaculares. Así que no apuremos para nada, que total, tiempo de aislamiento me parece que tenemos para un rato larguito más. Gracias. Emilio, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que las diferencias horarias, no siempre se puede congeniar una nota, pero hemos logrado, lo hemos llegado a realizar. Teníamos muchas ganas de hablar con ustedes, así que los felicitamos por esta gran reinterpretación de música ligera que para nosotros es un himno y imagino que para ustedes también. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a continuar, obviamente, en contacto. Claro que sí, hermanos. Gracias por esta diferencia, esta bonita nota. Y disculpen cualquier cosa con la tecnología, pero aquí finalmente se dio la conexión y de verdad que es un honor. No hay mayor satisfacción para un músico cuando la gente disfruta la música, más allá de todo lo que conlleva lo que se puede llamar como industria. Y que venga de ustedes, que son de la República Argentina, que les haya gustado este proyecto, yo me doy por bien servido, hermano. Un gran abrazo, los quiero mucho y pendiente que Pandemia Récord sigue por ahí. Saludos. Nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!